¡Aaah! ¡Hola, hola! Yo soy Tekken y bienvenidos un día más al juego del robot Yo soy un robot chicos, continuamos la aventura Si no habéis visto los episodios anteriores, no os preocupéis que os lo explico enseguida Somos este robotito tan mono y estamos por la galaxia intentando buscar a nuestros amigos robots Que los ha secuestrado el alienígena malvado ¿Por aquí se puede ir o me caigo? ¡Madre mía! He visto que os está gustando mucho la serie chicos, pero si queréis que hagamos más episodios Tenemos que llegar a mil likes, confiamos en otros equipos de Kendo, dale a like ¿Qué es esto? Ya me han dado algo Eso es para pegar puñetazos, los megapuños ¡Pah! Mira, 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 ¡pah! ¡Pah, pa, 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 pa! ¡Ah! Dios, se está poniendo muy gordo, ¿eh? ¡Ay! ¿Pero qué es este tomate? ¡Hola! ¿Esto qué es? ¡Mira qué guapo estoy! ¡Hola! ¡Fotito divertida! ¡Uh! No sé de qué sirve, pero bastante gracioso, ¿ok? ¡Eh! ¡Hay un gusano! ¡Gusano! ¡Ah! ¡Ah! ¿Me ha comido el gusano? Vale, chicos, hay que tener mucho cuidado con ese gusanito Hay que darle para el pelo, pero a este No voy a dejarle tranquilo ¡Pah, pah, 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 pah ¡Nice! Vale ¡Ah, que los cactus también me pinchan! ¡No me lo puedo creer! Este planeta es pura hostilidad Claro, estamos en un planeta alienígena, chicos ¡Todo te puede matar! Vale, vale, vale El gusano, el gusano, el gusano Toma, 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 toma No muere, no muere ¿Qué tengo que hacer con él? ¿Pero qué tengo que hacer con ese gusano infernal? Vale, voy a volver a por él Madre mía, este juego es una locura Como todo es nuevo y todo es diferente en cada planeta Nunca sabes lo que hay que hacer Vale, vamos a ver Vale, le tengo pillado y... Lo he sacado Lo he sacado de su madriguera Estoy flipando, vale, ya lo controlamos, chicos ¡Ey! Rescatamos al primer robot de este mapa Recordemos que en cada planeta hay que rescatar un robot Superviviente inmune, quiere ser astronauta ¡Perfecto! ¡Rescatado! Continuamos Vale, aquí nada, ¿no? Aquí entramos ¡Eh! Claro, se pueden romper los Cactus ¡Uh! ¡Uh! Ahora tengo el poder de los Mega... ¡Uh! ¿Hay algo secreto por aquí? Todo controlado Puedo romperlo todo, literal, ¿eh? Soy una bestia, vale Me cargo esto ¡Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! ¡Uh! Este juego no deja de sorprendernos ¡Hola! Mira dónde estamos En el universo de la locura Toma Vale, cuidado, no me deje pasar algún colega Y... ¡Que me tira bombas! ¿Habéis visto? Olololol Por aquí tiene pinta de que va a haber un bote ¡Uh! ¡Primer secretito! ¡Lo tenemos! Vale A ver, mucho cuidado ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh! Dios mío, se ha caído un trozo del techo Esto es una auténtica locura ¡Oh! ¡Gusano, gusano, gusano! ¡Fuera! Y... ¡Gusano, gusano, gusano! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Sacando gusanos! Vale, ¿tengo que ir por aquí o por allí? No lo tengo claro Por aquí voy a ver porque tiene pinta de que por aquí Hay alguien escondido ¡Uh! ¡Espérate! ¡Saltamos! ¡Uh! ¡Toma! Vale, hay que romper esos cofres ¡Mirad, mirad! ¡Toma! ¡Eh! ¡Un coleguita! ¡Sí! ¡Hemos rescatado un robot ¡Que estaba escondido! ¡Let's go! Chicos, si os gustan estos juegos de aventura Y queréis que haga más en el canal Dejadmelo en los comentarios También hay un juego de un gato Que está como en Tokio o algo así Y puede que lo pruebe próximamente Ya hicimos el de Little City Big Kitty Big City Little Kitty o algo así Y hay otro juego de un gato que puedo probar Y si hay algún juego que queréis que pruebe en este canal Dejadmelo en los comentarios, ¿vale? Que os estaré leyendo ¡Wow! ¡Qué bonito es todo, eh! ¡Eh! ¡Fuera de aquí! ¡Pesao! ¡Toma! Me encanta este poder, la verdad Está muy guapo Me siento muy poderoso ¡No me tires bombas! Pequeño a cactus del averno ¡Uh, uh, uh! Vale, por aquí hay algo A ver, no me deje yo nada Vale, tiene pinta de que no hay nada, ¿no? Vale, estamos bien ¡Eh! ¡Hay un tío ahí! ¡Un coleguita! ¡Sí! ¡Coleguita rescatado! ¡Let's go! Recordemos que hay que rescatarlos a todos Para conseguir pasarnos el 100% de este planeta ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh! Malandrines, eh Malandrines Vale, me mola, me mola ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué es esto? Buah, esto tiene pinta de que hay algo secreto por ahí, eh Pero primero voy a ir por esta zona Porque parece que aquí va a haber alguien ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Yeah! ¿Este quién es? Es de un juego, ¿no? Es el de Last of Us Contrabandista de confianza Dice alguna que otra mentira Piadosa Creo que es del Last of Us Vale, es que cada personaje es de un juego diferente Muy bien Lo tenemos todo controlado, chicos Buah, esto está difícil, eh Va cambiando de zona ¿Habéis visto? ¡No! No lo he cogido ¡Oh! Vale, espera Vuelvo a coger la moneda Es difícil, eh ¿Habéis visto? Ok Vale, guardamos aquí la partida ¿Cómo lo hago? Vale, viene por ahí Ahí ¡Yé! ¡Yé! ¡Madre mía! ¡Fuu! Este juego te pone a prueba a cada momento ¡Eh! Dios, pero cuánto gusano, ¿no? ¡Venid aquí, gusanos! ¡Yé! ¡Fuera de mi vista! Ahora ya los tengo dominados, eh ¿Habéis visto? Los tengo dominados ¡Eh! ¿Aquí habrá algo secreto? ¡Es el mega gusano! ¿Qué es esto? ¡Fuera de mi vista! ¡Ah! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Vaya molada de mocho que le he pegado tú! Vale, no hay nada secreto por aquí, ¿no? Que yo haya visto, que no haya visto yo No hay nada secreto que no haya visto Parece que no, ¿no, chicos? No me estoy dejando nada por aquí Nada por allá No, no No Vale, todo controlado Perfecto, vámonos Seguimos avanzando en busca de nuestros colegas ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! Aquí hay cositas ¡Uh! ¡Había uno escondido! ¡Vamos! Vale, solo nos quedan dos, eh De momento estoy pillándolos a todos ¡Buah! Este mundo se me está dando bien, eh Este mundo se nos está dando genial ¡Eh! ¿Qué es esto? Pasa aire disparado Pasa aire disparado ¿Habéis visto? A ver ¡Uh! ¡La locura! ¡Wow! Hemos salido bien disparados ¿Habéis visto? ¿Qué pasa, crack? Vale, por aquí hay algo No, todo bien Estamos como una especie de cueva intergaláctica, eh ¡Ay, mamá! ¡No! Me han disparado bombas a la vez Y me he liado, me he liado No pasa nada ¿Qué pasa, cracks? ¡Fuera de aquí, fuera de aquí! ¡Cuidado con el bicho este del averno! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! Tengo un poder buenísimo ¿Ya habéis visto? ¡Estoy mega fuerte, amigos! Creo que aquí luego podremos ir a otro planeta incluso, eh ¡Eh! ¡Un coleguita ahí perdido! ¡Fuera de aquí! ¡Deja a mi colega en paz! ¡Vamos! ¿Quién es este? ¡Bot rescatado! ¡Cabeza de hongo! ¡No dejes que se te acerques! ¡Ah, qué gracia! Vale, ahí hay algo ¿Cómo lo cogemos eso? No sé cómo cogerlo, eh, chicos Habrá que hacer algo raro por aquí, ¿no? ¿Lo veis? No tengo ni idea de cómo se llega ahí Se llena de agua Vale, ahora podemos bucear, ¿no? Ahora podemos bucear Mira, 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 mira Hay que bucear, hay que bucear Hacia abajo Vale Sube hacia arriba ¡Buenísimo! ¡Perfecto! ¡Let's go! Genial, eh Muy nice Vale, y rompemos esto Creo que solo nos queda uno, ¿no? Estamos a punto de llegar al malo final, eh Tengo miedo A ver, espérate No me he olvidado nada por aquí, ¿no? ¡Uy, que me caigo! No me he olvidado nada más por aquí No hay nada, ¿no? Parece Me he pinchado con el suelo ¿Pero esto qué es? Vale, no pasa nada, no pasa nada Ya le hemos cogido Todo bien Tiki, tiki Vale, vale, vale Avanzamos sin problema Vamos por delante, chicos Vale, ya está Aquí no hay nada, aquí no hay nada No, no tienen pinta de que... Eh, o ahí hay algo A ver No, no, no tiene pinta de que haya nada No, ya está ¡Vamos! Avanzamos por la cueva ¡Eh! Hay un tío ahí ¿No? ¡Oh! Vale, ahí está el final Pero me falta un colega, eh ¿Lo veis? Me falta un colegui, ¿no? Me falta un colegui ¿Dónde nos lo hemos podido dejar? A ver Acabamos de rescatar a uno aquí muy cerquita ¿Dónde puedo haber dejado al otro? Hmm Nada, tiene que estar ahí, eh Tiene que estar ahí Jolín, no quiero pasármelo Y dejarme a un colega Maldita sea De verdad, eh Bueno, pues nada Es que por aquí Yo no veo que haya nada más Hay que investigar bien, pero... No veo que hayan más investigaciones posibles En esta zona, ya Nada, vámonos Vámonos para allá Igual cuando te cargas a ese Te lo liberan, ¿no? Que ese tiene pinta de malo final, eh Tiene pinta de malo final Pero bueno ¡Eh! Me quiere tirar Lo he tirado, lo he tirado, lo he tirado ¿Dónde está mi colega? ¿Lo he liberado? ¿Lo oís? Es que no lo oigo Deberíamos oírlo, ¿no? ¿No está mi coleguita en ningún sitio? No Vale, aquí viene el malo Aquí viene el malo Aquí va a estar mi coleguita ¡Me ha comido el gusano! Está ahí, vale Ahí está Madre mía Estamos dentro del gusano No me lo puedo creer, chicos Estamos en las tripas del gusano Amiguito Tranquilo Vale, tenemos todos los robots Solo nos falta una pieza de puzzle secreta Pero bueno Por lo menos Tenemos a todos los robots ¿Cómo? ¡Ay, qué rápido, chicos! Que se llena todo el suelo De slime viscoso ¡Qué locura es esta! ¡Salimos de aquí! ¡Increíble! Hemos desbloqueado todo Vamos al siguiente mundo, chicos El siguiente mundo creo que ya es el malo final, ¿eh? El siguiente mundo creo que es el malo final ¿Preparados? ¡Ahí está! ¡Sí! Y además tenemos un pastón ¡Let's go! ¡Wow! Estoy a tope, ¿eh? Ahí está el malo final Mira, mira, el malo final Vale, hemos desbloqueado todos estos Este mundo nos lo hemos pasado a la primera entero, creo, ¿eh? ¡Vámonos! ¡El malo final! Vale Antes de ir al malo final, chicos Creo que tenemos que entrenar en este mundo Arenas Movedizas 2 Puede ser una locura No sé si lo conseguiremos Pero equipo de Kendo ¡Podemos hacerlo! ¡Uuuh! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Qué locura es esta, eh! No sé en qué lío me he metido, chicos ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Literalmente no sé dónde hay que ir ¿Hay que ir abajo o qué? ¿No les puedo pegar? ¿Qué tengo que hundir todo el suelo? Están flipando Vale, hay que tirarlos Hay que tirarlos Vale ¡Madre mía! Era como una especie de... De juego secreto Era un puzzle secreto ¡Madre mía! ¡Golfista profesional rescatado! ¡Let's go! ¡Mira qué mono! ¡Me encanta! ¡Grande! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Y vámonos! ¡Uh! ¡Uh! Vale, creo que también nos ha salido uno nuevo Que es como de arcade Vamos a verlo Ahí se va Perfecto Pasándonos todos los mundos Sí, señor Vale Me salió uno de arcade Este Se tiene pinta de que va a ser muy difícil Frenesí retro Vamos a ver de qué se trata, chicos Hay que darle caña A toda velocidad ¡Wala! ¡Qué guapo! ¿Habéis visto? ¿Qué pasa, crack? ¡Ehhh! 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 Me disparan Esto es de locos, ¿eh? ¡Esto es de locos! ¡Miren un montón de conejos a por mí! Vale, no va a ser fácil Nos tengo que agarrar a todos ¡Me he ido por la borda! Vale, concentración Me tengo que concentrar ¿Cuál es la estrategia, amigos? Vale, no A la estrategia es ir por encima Y darle con el rayo láser, creo, ¿eh? ¡Oh, mamá! A ver ¡Uuuh! 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 ¡Ay, mamá! Hay mucha peña aquí, ¿eh? Claro, es que cuando saltan ellos No puedo saltar yo Tengo que ir súper coordinado Vale, vale Creo que ya lo tengo Creo que ya lo tengo A la decimos Séptima valencia No pasa nada Vale, vale, vale Uno menos Poco a poco Poco a poco Vale, le he dado al gordo Cuidado ¡Buah! Es dificilísimo ¡Me han dejado plano! Este mundo es como un malo final Básicamente, ¿eh? ¡Esto qué locura es! Nada, si no lo puedo conseguir Me voy al malo final directo Pero... Y esto ya lo haré Porque, madre mía Es dificilísimo Vale, no, no Tengo que ir muy concentrado Y pegarles cuando están en el suelo En el aire Ya hemos comprobado Que me matan Pero es que me matan en el aire Y me matan cayendo ¡Qué locura es esta! Vale, a ver Vale, ahí le he dado Vale, ahí le he dado Vale, ahí le he dado Y le he dado Esto es lo que había que hacer Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, chicos Solo había que saber la estrategia ¡Vamos! ¡Mira qué guapo! El que he rescatado ¿Quién es? ¡Wow! Chulísimo, eh Rival confiado Atácale si te atreves Está chulísimo Me encanta Y... ¡Vámonos! ¡Wow! Vale, estoy haciendo Las misiones principales Y las secundarias Estoy haciéndolo todo, eh Este juego nos lo pasamos Al 100%, chicos Llevamos ya 77 Bots Rescate ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay algo aquí Hay algo que está brillando ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pasa algo, chicos Tenemos que ir Algo pasa Algo raro está pasando En mi casa ¡Uh! Todos los que hemos rescatado ya, eh Brutal ¿Qué pasa, chicos? Ahí están Todos los nuevos Todos los nuevos amigos ¿Vale? ¿Y ahora qué? ¡Hemos desbloqueado El puzzle entero! Ahora no Podremos cambiar de skin Podremos cambiar de skin Creo, eh Esto tiene muy buena pinta El garaje del dual speeder Se está abierto Entra y dale un nuevo aspecto A tu dual speeder ¡Ah! Puedes cambiar La skin del mando Creo, eh Y luego podremos Cambiar la skin del robot A ver, a ver, a ver Zona de colusión ¡Qué guapo! ¿Esto qué es? Mira, le puedes poner azul O negro No tengo más colores, ¿no? Tengo que ir desbloqueando Vale, vale, vale ¡Qué guapo! ¿Cómo os mola más, chicos? ¿En azul o en negro? Vale, azul es el que ya teníamos, ¿no? Vamos a probarlo en negro un poquito Venga Ah, que me mola Vale, iremos desbloqueando colores Y lo iremos mejorando ¡Let's go! ¡Me gusta, me gusta! Vale, ahora sí Míralo, míralo qué guapo ¡Wow! Ahora es como súper Bueno, mi mando es negro, eh ¿Cuál es el vuestro? Míralo, míralo Es negro Es como este Brutal, eh Vosotros, si tenéis la Play 5 ¿Qué mando tenéis? ¿Negro o blanco? Y aunque no lo tengáis ¿Cuál os mola más? ¿Negro o blanco? Dejádmelo en comentarios Vale, vamos para allá ¡Uhú! ¡Perfecto! Vale, seguimos avanzando Mira, voy a pasarme estos de aquí Y llegamos al malo final ¡Cuidado con la calabaza! Oh, ¿cuál es el otro? Con pies de plomo Estos tienen pinta de ser dificilísimos, eh, chicos Mucho cuidado A toda máquina ¡Guau, guau, 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 guau! Con pies de plomo ¿Qué pasa, colega? ¡Buah! Se cae el suelo, ¿no? Se cae el suelo, creo, eh El suelo se cae ¡No! ¿Lo habéis visto? Se rompe el suelo, eh Está muy chulo Tenemos que llegar hasta ahí al final Vale, vale Lo tengo claro Vale, si ando no pasa nada Solo es si... Si literalmente le doy Vale, vale Todo controlado Vale, vale Me he pasado por un pelín Ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo tengo A tercera valenciada Ahora sí, chicos Os prometo que es más difícil De lo que parece, eh Vale Pasamos por aquí Hay que romperle a este la morra Pasamos por aquí ¡Y ahora me electrocuta! ¡Me caigo y ahora me electrocuta! Vale Hay que ir con los pies de plomo, eh Porque si no el suelo Te lo cargas ¡Eeeh! ¡Este es una auténtica trampa mortal! ¡Párate, Kendo! Y fijaos dónde estamos En medio de la galaxia perdida ¡Este juego es una auténtica pasada! ¡Me encanta! Vale, ahora sí Ahora lo tengo Está ahí el colega Vale, ahora sí lo tengo Vale, mucho cuidado ahora No sé qué hay que hacer ahí, la verdad ¿Qué hay que hacer? Era un cristal Era un cristal y os prometo Que no sabía que era un cristal Pensaba que había que ir Grindeando por la barandilla Madre mía ¡Qué locura! Vale, ya está Lo tengo todo controlado Ahora sí Fijaos Fijaos el maestro Jedi ¡Aaah! ¿Que a ese no se le puede pegar? Pensaba que si no estaba en eléctrico Se le podía pegar ¡Mamma mía, Tekendo! ¡Qué locura es esta! Vale, chicos Perdonadme Estoy totalmente ¡Loco! Vale Ahora sí Vale, ahora sí Ahora sí Ahora sí Tengo que ir y saltar Vaya ¡No! Estaba justo al final Vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está Esto es una auténtica barbaridad Bueno, siempre lo más fácil Lo más difícil para el final ¿No, chicos? Lo más difícil para el final Pero equipo Tekendo ¡No te rindas! ¡Uhú! Esos cristales son muy traicioneros Os lo digo, eh Muy traicioneros Vale, lo tenemos ahora sí Este juego me va a volver loco Es más difícil que el de los conejos locos En muchas ocasiones Maldita sea Se me ha descontrolado la situación Vale, me pongo serio Modo otaku Modo japonés ¡Pero robotico! ¿Qué estás liando, crack? Madre mía Vale, ahora sí ¡Me va a explotar la bola! Vale Vale Lo tenemos, chicos Seguimos Vale, estoy bien, estoy bien, estoy bien Vale, no sé qué hay que hacer ahí ¡Si! ¡Era imposible llegar! ¡Era imposible llegar! ¡Mi electricidad! No me lo creo Ya lo tenemos, eh Estamos justo al final Estamos justo al final, chicos Somos imparables No nos rendimos Lo tengo Vale Vale ¡La auténtica locura! Perdonad, eh A los que estéis viendo esto en el salón Y estéis escuchando mis gritos Este nivel me está volviendo totalmente tarambana Es que ya lo tengo Me falta nada, eh ¿Lo habéis visto? Voy a ponerme en modo Hulk Modo coreano Vamos allá Ahora sí Ahora sí Vale, 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 vale Hay que saltar justo cuando pase la... Vale ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Alguien me lo explica? Vale, vamos ¿Qué locura es esta? ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡No me lo puedo creer! ¡Android de protector! Hemos rescatado a un android de protector Que parece una chica Increíble, chicos ¡Brutal! ¿Me meto en el otro? Hay otro, eh Hay otro de los difíciles ¿Me meto o no? Hay otro de los difíciles Madre mía ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura! ¡Wow! Mira, me he pasado todo Solo me queda Este ¿Qué es? Cuidado con la calabaza Sí que es verdad que aquí me he dejado Un... Una zona secreta Pero ya me he pasado todo lo demás, eh Me he pasado todo lo demás No, porque no hay nada más por aquí Por aquí no hay nada más Vale Pues voy a pasarme este que queda Y voy a por el malo final Pero lo haremos En el siguiente episodio ¡Mil likes! Y ahora clica en este vídeo Que te va a encantar Serie de Lego Fornita La que acabamos de empezar, chicos Pasados a verla Con mi hermano pequeño Makimaki Y Astrobot volverá Mañana o pasado Depende de vosotros Muchos likes ¡Ah! Malo final